No es poca cosa lo que se consiguió, haber llegado hace poco al club y conseguir un título internacional es algo importante y también con la posibilidad ahora, primero, de que debemos ganar nosotros y poder esperar que pase. Únicamente estamos muy bien, por ahí todavía estamos medio cansados porque, más allá de jugar 90 minutos, la tensión que significa jugar un partido definitorio es totalmente distinta a cualquier partido. Pero creo que vamos ya bien, hoy empezamos a recuperar, hoy todavía queda toda la tarde y todo mañana para seguir recuperando. Venimos acostumbrados a jugar, viene el torneo pasado de jugar y salir campeón, viene casi siempre jugando el mismo equipo y sabe que juega. Creo que es un partido definitorio y por lo general no hay mucha ventaja. Trataremos de jugar como lo hacemos siempre, obviamente que ahora vamos a tener un rival enfrente que juega muy bien, es durísimo, entonces yo creo que a los dos necesitar del triunfo va a ser un partido abierto donde ambos equipos van a arriesgar un poco más de la cuenta. Ya lo físico no importa, salvo que alguno esté lesionado, pero después ya está, ahora hay que ir y dejar todo, son los últimos minutos, los últimos partidos y hay que disfrutarlo y a la vez hacerlo con responsabilidad. Lo otro por ahí dependía de nosotros, ahora este no depende de nosotros, así que trataremos de ganar otro partido y después ver. Y si después se da que tenemos que jugar una final, ahí sí, hay que imaginarse porque es lo más lindo que hay. ¡Gracias!